La noche de este lunes, civiles armados ejecutaron a un presunto delincuente, identificado como Jared, en Villa de Álvarez, Colima. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en la colonia Manuel Dieguez, afuera de la tienda Kiosco, en donde civiles armados dispararon en repetidas ocasiones contra Jared, y se dieron a la fuga a bordo de un vehículo. Paramédicos de la Cruz Roja, intentaron auxiliar al agredido, pero descubrieron que ya no contaba con signos vitales. Cabe destacar que la zona es disputada por los mezcales, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Finalmente, en las redes sociales comenzó a circular una supuesta fotografía del occiso, en donde se le observa portando un arma larga.